¿Hay alguna posibilidad de poder hablar con las personas que están votando, que ya votaron? Algunos que... porque veíamos salir justamente a la persona que había recién ejercido su derecho a voto. Lo decíamos, el proceso parte a esta hora de la mañana, allá a esta hora de la tarde, allá estamos con una diferencia horaria importante y por lo tanto allá son las 8 de la mañana con 7 minutos. El proceso de plebiscito constitucional ha partido ya oficialmente en el mundo, partirá mañana. A las 8 de la mañana en nuestro país, pero ha partido puntualmente a las 8 de la mañana allá en Wellington, Nueva Zelanda, con estas dos mesas, tres mesas si bien no me equivoco, y con estas personas que ya están votando. Si podemos conversar con alguna de las personas, Claudio, sería muy interesante saber la importancia para ellos de estar ejerciendo este derecho a voto en el extranjero y ser los primeros chilenos en pronunciarse con respecto a este plebiscito constitucional, determinando si se aprueba o se rechaza esta propuesta de nueva constitución. Sí, tenemos aquí, bueno, al lado mío está la primera persona que votó acá en Wellington. Déjame ver. Bueno, ahí está. ¡Sí! ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es María Angélica Navarrete. Cuéntame, ¿cuál es la importancia para ti de haber votado acá en el extranjero en este proceso? Para mí, ejercer el derecho a voto, yo creo que es el único derecho que tengo, puedo ejercer en este momento, me produce un gran orgullo porque siento que el país necesita avanzar. Y en estos momentos, las cosas como están en Chile, ellos necesitan un cambio. María Angélica, ¿me estás escuchando? No, ahí se sacó el audífono. Claudio, no sé si... Bueno, ahí nos va... No, no te escucho. ¿Me escuchas? De hecho no te escucho. ¿María Angélica? Espérame. Bueno, ahí vamos a poder establecer una comunicación con una de las personas que ha votado recién en Nueva Zelanda, una de las primeras personas en ejercer su derecho a voto. De hecho, ahí la veíamos justamente en la imagen, debe haber sido la primera persona en el mundo que se pronunció con respecto a este plebiscito constitucional, el plebiscito que va a marcar si se aprueba o se rechaza la propuesta de nueva constitución en un proceso que ha partido hace exactos 10 minutos en allá, Wellington, Nueva Zelanda. Ahora sí, María Angélica, ¿me escuchas? Sí, ahora sí te escucho. ¿Cómo estás? Te saluda Kevin Felgueras, acá desde Chile, desde Santiago de Chile, Canal 24 Horas. Quiero primero preguntarte cuánto tiempo llevas allá en Nueva Zelanda. Segundo, ¿qué te parece haber sido probablemente la primera chilena en pronunciarte en el mundo con respecto a este plebiscito 2022? Hola, acá en Nueva Zelanda llevo seis años viviendo. No es la primera vez que voto acá en el extranjero. Y para mí este proceso es bien emocionante. Y nada, pues espero que todo salga bien y que por el bien del país esto ayude a que Chile avance hacia un futuro mejor. Buenísimo. Oye, la importancia de pronunciarse en este plebiscito constitucional, tú nos dices, ya habías votado antes en el extranjero, de hecho es algo que ya Chile tiene experiencia, pero este plebiscito es bien distinto. Se pronuncia la ciudadanía, la ciudadanía toma voz de un proceso que llevamos viviendo, podríamos decir, un par de años incluso, con el trabajo de la convención constitucional, con los acuerdos políticos. ¿Cuál es la importancia para ti de haberte pronunciado, de haber dicho apruebo o rechazo en este plebiscito constitucional? Bueno, así como toda la gente que está en Chile, no sé si protestando o descontenta con cómo están las cosas, yo me fui de Chile muy afectada por cómo estaban las cosas. El estilo de vida que tú llevas allá me afectó bastante, estar en ese sistema sin corazón, porque así le pongo yo el nombre, un sistema sin corazón, me llevó a estar enferma de los nervios. Y para mí que lleguemos a tener nuestros derechos de vuelta sería maravilloso, por las generaciones nuevas y por mi generación, que ya estamos viejitos los del año 79. Sí, yo me vi afectada por todo el tema, pagando más en la ISAPRE, y discriminación por ser mujer, y eso. Muy bien. Por eso es importante que cambien las cosas. Muy bien, María Angélica, la primera chilena en votar allá en Wellington, Nueva Zelanda. Interesante también que haya sido una mujer, qué bueno que se haya marcado eso. María Angélica, te pido que le devuelvas el audífono a Claudio, que es quien está con el celular, que nos está colaborando justamente. Muchas gracias, María Angélica, e ir a la primera chilena en votar.